Romanos 5.12 Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores porque Adán y Eva, nuestros padres originales, nos hicieron pecadores, ¿verdad? Somos descendientes de ellos y por eso somos pecadores. Pero quiero leerles la buena noticia. Léanse todo Romano. El libro de Romano es una maravilla. Toda la Biblia en sí es una maravilla. Pero hay algunos libros que nos tocan más que otros. El libro de Romano, me encanta. Romanos 5.12 dice, Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre... Ah, perdón, sí. Sí, ese es el que ya le leí. Romano 5.19 es el que le quiero leer la buena noticia. La primera es como que no es muy buena. La segunda sí, Romano 5.19. Porque así como el pecado, como por el pecado, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Amén. Mis amigos, ¿qué significa esto? Por la desobediencia de Adán, entró el pecado y él nos dañó, nos contaminó del pecado porque el pecado es malo, el pecado nos enferma. La persona se enferma a través del pecado. Pero a través de Jesucristo, ¿verdad? Que vino y murió por nosotros, por la obediencia a él. Él obedeció al Padre, a nosotros lo obedecemos a él. La obediencia de él, seremos constituidos justos. Amigos, hay esperanza para ti y para mí. Hay esperanza porque Jesús murió por nosotros. Amigos, acéptalo hoy, acéptalo, recibelo como tu sanador, tu salvador, todo eso que está sufriendo una enfermedad por él. Porque el pecado, al entrar en el pecado, el cuerpo empieza a enfermarse. Tardo o temprano, ¿verdad? El cuerpo empieza a enfermarse. Muchas personas piensan que no, yo sigo haciendo lo que hago, están en pecado y siguen haciéndolo y no ven resultado de nada malo. Pero Dios lo ve todo y Dios nos lo manda a las enfermedades, el enemigo. Cuando nosotros estamos en pecado, le damos entrada a él. Él entra y ese sí se disfruta. Él nos enferma. Así que hay esperanza en Cristo, mi amigo. Acepta a Jesús hoy. La Biblia dice que hoy es el día de sanación. Acéptalo hoy y empieza a sanar tanto tu espíritu como tu cuerpo y tu mente. Amén.